Estando lejos de España Una jota oí cantar Cuando le estaba rezando A la Virgen del Pilar Las notas de la guitarra Me parecieron campanas Que estaban tocando a gloria Por tierras zaragozanas Y con ansia recordé Las campanas de mi tierra En la jota que escuché Nunca tocarán a muerte Las campanas baturricas Nunca tocarán a muerte Pues la jota aragonesa Aunque es vieja Nunca muere Pues la jota aragonesa Aunque es vieja Nunca muere Cuando la jota se oye Lejos del mismo pilar Al que es baturro seguro De emoción le hará llorar Las madres zaragonesas Para dejarte dormido Te cantan una jota Te cantan una jota Y duermes como un bendito Con la gloria soñarás Si le cantan una jota Si le cantas una jota A la virgen del pilar Nunca tocarán a muerte Las campanas baturricas Nunca tocarán a muerte Pues la jota aragonesa Aunque es vieja Nunca muere Pues la jota aragonesa Aunque es vieja Aunque es vieja Nunca muere Gracias por ver el video